...equipos, la primera pareja que se enfrenta es la que conforma en este caso Felipe y Agustín. ¿Qué tema es este? ¿Qué tema? Es de... Temón. ¿Cómo, cómo? ¿De qué año era este? 2016. ¿De sí? ¿7? 2016. Ah, 16. Sí. Temón. Primera pista, escuchamos. Están completados. Ah, bueno. Chao. Ay, no me sé el nombre de la canción. Cantala. ¿La podés cantar? ¿Qué? Sé que empieza... I never hugged... Pero no me acuerdo. ¡No me acuerdo! Me confié mucho con el inicio, porque la conozco, pero no me sé. ¿No? Sé que empieza... I never hugged... Pero no me acuerdo. No, estoy liquidado. Segunda pista, una parte de la letra de la canción. Sin siquiera hablarme. Lo reayudé, ¿eh? Te dio con esto. Ahora sí. Ahora sí. Y todo. Esa que dice, sin siquiera hablarme. ¿Cómo es? La de... Empieza así. No, no, no. Sin siquiera hablarme. No, no sé. Tercera pista, escuchamos. Piqui, piqui. ¿Cómo que? Piqui, piqui. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. ¿Qué? ¿Qué? Piqui, 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 piqui. Era esa. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. ¿Y qué quiere decir piqui? Un saludo grande a Aurora, que esta es de las que le gustan a ella y en este momento debe estar diciendo ¡Ay, papá! ¿Sigue le siendo como siempre, Aurora? Sí, sí, ahora está, ahora enganchó un poco con idiomas. Es de las mías, Aurora. Se pasó a los idiomas. Es de las mías, yo sería, seríamos grandes amigos. Sí, sí, podrían tener el club de lectura, la biblioteca y esa cosa que hace ahí va. Para ser amigos, ¿viste? Inteligente. Mi compa, Aurora, te mando un beso enorme y piqui, piqui, tres segundos para el señor Casanova. Muy bien, muy bien, muy bien.